para reforzar el concepto de pendiente de una recta por dos puntos cualquiera va a pasar solamente una recta y esa recta tiene sus características una de sus características es la pendiente está pendiente la podemos encontrar siguiendo la fórmula del que desarrollé en el vídeo o también la pueden encontrar más fácilmente si grafican los dos puntos y trazan un triángulo rectángulo con con líneas que sean por ejemplo aquí al eje x esta línea es paralela y este es paralela al eje al eje y donde se cruzan pues ahí se forma un triángulo rectángulo y en lugar de encontrar el teorema de pitágoras lo que van a hacer es los dos catetos los van a los van a acomodar como una fracción el cateto que se forma con él con la línea paralela al eje y va a ser la parte que va aquí arriba aquí 6 entonces cuántas unidades hay 1 2 3 4 5 6 y cuántos hay aquí abajo 1 2 3 2 la pendiente es 6 tercios cuando tiene división exacta o reducción la fracción se se reduce y se pone en el número entero que si yo cambio las coordenadas pues va a estar cambiando entonces aquí yo cambie las coordenadas y aquí va a ser la más difícil vuelvo aquí la coordenadas son 5 novenos entonces pongo la el triángulo rectángulo y yo cuento pues cuántos hay aquí abajo hay 9 y aquí hay 5 y el signo es importante el signo va a cambiar cuando cambie la orientación de la recta en este caso la recta es está invertida y entonces aquí aquí lo voy a poner otra vez cambio aquí al parecer puse que se mostrará el rastro por eso entonces aquí la pendiente está recta es 6,5 y es con signo negativo cuántos hay aquí 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 entonces así es como se encuentra la pendiente de manera de manera visual pero es conveniente que sepan usar la fórmula para cuando no tengan la oportunidad de graficar o sea una gráfica muy muy grande entonces espero que esto les sirva para encontrar la pendiente del trabajo que les encargue